ok vamos a comenzar con la cuarta parte del tutorial sobre el modelado de una nave industrial en el programa advanced steel ya había nos quedado en la última clase había nos quedó ya con la definición completa del modelo y aquí lo tenemos este bueno antes de continuar quisiera bueno recalcar que si es importante bueno cuando estemos haciendo el el diseño el modelado de la estructura pues tomar basta hacer bastante énfasis en el diseño de las conexiones y en todos los detalles que ello implica por lo menos que la junta esté bien realizada las conexiones estén bien colocadas porque porque a partir de esto que vamos a generar los planos que es lo que todos buscamos a todo este trabajo que se hace es su fin es lograr pues obtener los planos para la correcta ejecución digamos él este la construcción pues en en taller y luego por la posterior este ensamblaje en obra por eso bueno cuando es el tipo de conexiones que tenemos acá pues tenemos una estructura pues a pernada que entonces esto esto está la mayoría de las piezas en el taller y luego se van a obra y ahí se ensambla entonces bueno vamos a continuar después esta pequeña acotación siempre bueno tratar de ser lo más detallista posible que todos te suscita para que después no nos vaya a arrojar errores entonces bueno una vez que tengamos esto bueno vamos a irnos acá a la plantilla de documentos acá y le vamos vamos a hacer la numeración vamos a hacer que el programa numere pieza por pieza y él después nos va a indicar cuántas piezas son iguales y cuál es su longitud cuál es su peso y nos va a dar una una serie de características aquí de aquí está y me voy a ponerla que en 100 y el resto vamos a aquí tenemos una serie de opciones este pero vamos a centrarnos aquí básicamente en esta vamos a tomar este formato le vamos a ir a aplicar y aceptar y vamos a esperar un momento a que se nos genere la numeración muy bien entonces aquí tenemos la lista vamos a mover un poquito para acá vamos a ver qué nos dice está lista y vamos a hacer una comparación vamos a ver cómo trabaja esto mire aquí me está apareciendo un ángulo de 4 pulgadas por 3 por un cuarto y me dice que hay 42 piezas yo si yo mire hago clic en él inmediatamente me los va a marcar que son estos que están acá podemos aplicar si son 42 piezas bueno pues multiplicamos tenemos 1 2 3 por 7 que son 7 corras son 21 porque solamente tenemos estas y por 2 42 piezas acá me dice mire que tenemos 28 de tipo me está dando el nombre una 6 120 por 25 serían estas corras que están acá mire tenemos aquí tenemos 7 y 7 14 y por 2 28 tenemos 28 un angular deben ser esto que están acá mira aquí están estos angulitos 28 este si nosotros no podemos siempre lo recalco con este programa y con todos los otros cuando utilizó que no podemos dejarle toda la responsabilidad al software al programa tenemos que hacer verificaciones porque el modelo lo hicimos nosotros y estamos sujetos a cometer errores pero a través de esto podemos hacer una evaluación si de repente hay piezas de más generalmente menos no porque no se verían pero pudieran faltar o pudieran haber más aquí tengo mire hss 6 x 3 x 3 y 6 me dice que hay 10 piezas bueno que tengo aquí una pieza acá y la otra pieza acá y la multiplicó son dos por cinco una dos tres cuatro cinco pues son 10 piezas tengo 10 piezas de este tipo que serían estas acá arriba mire la cumbreras hay también hay 10 tendré 10 mire inclusive me los pone uno por uno diez de estos y esa que éste y éste son iguales esto que está todo lo que me está marcando quiere decir que son iguales por eso el programa los discretiza entonces quiere decir que estos también son iguales tengo estos dos tengo este que está acá y este que está acá estos dos son iguales igual para todas las secciones el otro mira 10 hay 10 10 y él me lo sigue marcando 10 y es el otro entonces el mes va enumerando 10 y es vamos a seguir para acá pero que me baje mucho aquí 10 del otro que está aquí 10 y 10 y por último voy a tener 5 que son estos que van aquí 1 2 3 4 5 y tengo aquí 5 que serán los centrales ya que estamos bien por ahí me está marcando estas correas 7 correas que son estas en este caso bueno tenemos que hacer una pequeña verificación de por qué porque estas correas son iguales al del otro lado y solamente me está marcando está alguna diferencia debe de haber a lo mejor en lo que hice el mi error hice algo indebido me está marcando 7 del otro lado pero esto debería ser 14 deberían ser 14 la tengo estas 7 también mire me está sucediendo lo mismo acá a lo mejor algo algo pasó y este de repente me movió un milímetro más hice una pequeña de ir acá mira que acá se debe y está esta correcta montada o sea que eso quiere decir que este huequito aquí varios esta perforación no es igual que ésta entonces mire aquí aquí mire cómo detectamos la falla y lo mismo entonces debe estar ocurriendo en esta que está acá y ese problema está allá un problema similar debe estar ocurriendo aquí en algún sitio entonces ese es el cuidado que debemos de tener digamos que no es mal de morir porque bueno ya sabemos que estas y estas son iguales pero mira como aquí detectamos el problema entonces no va a ser digamos esta va a quedar un poquito más elevada que la otra vez pareciera que cuando hice el mi error como le digo es que se puso pesado el por el programa no eso depende de la capacidad entonces se me sucedieron sus problemas y que bueno hay que corregirlo o yo ya sé en campo que lo que el problema fue de acá que no es de mayor magnitud importancia entonces bueno que estas correas y estas son iguales vamos a seguir tengo los estos tengo 5 gana ya lo dije estos 5 también 1 2 3 4 5 platinas me dice aquí que tengo 120 vamos a ver esta platina que me dice que son 120 cuáles son si mire son estas obviamente si yo cuento aquí hay una 2 3 4 son 8 deberían ser 80 en algún momento lo que dice el mirro seguramente pues copia más pero así detectamos como le digo no podemos dejar que el software nos arroje unos resultados y no serán las verificaciones debemos de verificar lo que estamos haciendo está bien yo se mira aquí sería habría que ponerse a buscar que hay un duplicado por ahí ya se duplicaron porque hay 40 de más entonces debe de ser que y en lo que dice el mirro lo hice dos veces o se me duplicaron entonces esto se hay que corregirlo tenemos 20 planchas de 8 por 250 vamos a ver quiénes son esas 20 planchas aquí me las marca ok son dos por lado serían 4 4 y son 5 es son 20 planchas aquí está tenemos 10 planchas pl de 12 milímetros son 10 planchas mire acá tengo la placa base estas son 10 son dos por el dos por eje y son 5 es donde es perfecto mire me dice que son 210 aquí estamos hablando de perros 210 perros a 307 de 12.7 vamos a ver acá como esto serán a estos estos 210 perros deben de ser a que está y esos son los que tenemos acá y esos son los que tenemos acá 210 perros tenemos mire 60 perros acá serían 3 son 6 por 2 12 por 10 60 no son 6 6 por 10 columnas que tengo son 60 perros y 40 anclajes que serían los anclajes estos mire que están acá 40 anclajes lo multiplico por 10 ejes que tengo 10 columnas pues son 40 y de esta manera y podemos verificar vuelvo y les repito no podemos dar que toda la responsabilidad dejársela al programa tenemos porque bueno podemos cometer errores ahí se ve que cometí un par de errores acá tengo el de las correas y tengo el de duplicado parece que hay unas unas que están de más entonces bien para no hacer muy largo el tutorial ya vimos cómo se verifican todo lo que está bien y todos los errores que se pudieron cometer en el proceso y cómo verificarlos ya una vez que bueno hayamos verificado todos esos progresos todo eso ya tengamos este óptima la 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 nave bueno vamos a lo que me imagino que todos queremos a lo que vamos vamos a hacer aquí una visión acá en planta que me imagino que este es el fin una visión en planta aquí cuando está acá le voy a decir scp y le voy ese es que esta es que está lento le voy a decir le va a dar aquí la opción vista perfecto y me voy a ir a procesos no plantillas no estilos de dibujo y voy a hacer una etiqueta vista 3d pero sin etiquetas voy a hacer por ahora vamos a hacer una primera para que veamos cómo nos sale listo me dice que me va a crear un plano por defecto que no hay un número va a ser 0,001 le voy a decir que sí ya debe estar listo vamos a esperar acá abajo miren que se me muestre ya ya está listo ahora donde veo ese plano bueno aquí me voy a documentos me voy a administrador de documentos y él aquí me va a mostrar esto y vamos a este plano que está acá a este plano tenemos aquí podemos una vista previa aquí está el plano bueno tenemos aquí una serie de parámetros vamos a hacer esto por defecto y le vamos a decir abrir dibujo perfecto ya él me abrió aquí como pueden ver una pestaña aparte este es el dibujo voy a a sacar esto acá me hice la planta que tenemos le puedo dar doble clic aquí si está le gusta muy grande bueno puedo acá vamos a poner esto aquí vamos a darle doble clic aquí y me dice mire que está en una escala 1 50 aquí yo le podría decir que vamos a hacer una escala 1 a 75 para que me quede un poquito más pequeño y él automáticamente me lo va a a poner aquí todo este es editable aquí le podemos dar vamos a poner aquí vamos a poner que esto es una vista planta vamos a ponerle mayúscula aquí y esta planta podemos variar todo esto lo que queramos si queremos aquí está puedo mover esto de aquí voy a desplazarlo y lo voy a colocar por acá entonces aquí de esta manera pues empiezo a darle ya forma a mi proyecto acá puedo ver los ejes puedo acotar me voy aquí a cotas me voy a dimensiones pongo este plano me voy de acá a acá ahí va mi cotica puedo poner otra cota acá puedo poner la otra acá y puedo poner la otra acá le doy doble clic y ahí está puedo hacer en el otro sentido si quiero digamos que estamos digamos podemos denominar esto como un plano los planos generales pues hago acá no, espere ese momento que no es así y ellos me dicen que define una planta acá pongo otro acá dejo ahí le doy doble clic y aquí ya tendríamos este sería mi esquema general pues mi distribución de ejes aquí podemos ver los detalles miren la placa básica aquí dentro también están torcidas ahora muy bien tenemos esta vista en planta puedo irme otra vez a mi dibujo acá vamos a guardar esto aquí para que quede bien es guardado me puedo ir otra vez a mi dibujo voy a hacer una vista frontal así mire igual voy a voy a hacer en estilos de dibujo una vista 3d sin etiquetas ya vamos a ver cuándo son etiquetas para que vean la diferencia que sale me van a aparecer una serie de etiquetas indicándome que es cada uno de ellos ya está ya lo hice para ver aquí en este caso mire le voy a decir si le digo aquí me va a generar otro plano es que ya lo hice me lo hice mal este no lo pensaba hacer le voy a decir aquí modificar ajustes porque quiero incluir ese plano donde mismo lo tengo mire y aquí me dice que quiero incluirlo en el plano 001 y aquí mire yo puedo ver el tipo de hoja también puedo variar mire aquí tengo una más tipo a 1 la puedo este variará a un acero que es un poco más grande vamos a estar por defecto pero tenemos esta opción aquí también planos existentes lo voy a agregar a este plano existente le digo aceptar entonces vamos a ver cómo vamos a ir armando nuestro conjunto de planos ya lo envió me voy otra vez acá inicio documentos a ministro de documentos voy a decir que sí que me lo abra y aquí me mandó uno que no era lo que pasa es que no varía la vista vieron pero eso es para que nos sirva vamos a tomar voy a abrir el 1 y para que vean las cuestiones que cuando no lo hacemos por eso es que es importante esto que está aquí entonces lo voy a eliminar no hay problema me vuelvo aquí y a este que está aquí yo tengo que decirle tengo que decirle scp y le voy a decir vista que me mande esto que está acá y aquí si le digo plano vista 3d sin etiquetas me voy acá a modificar ajustes lo voy a enviar al plano 1 aceptar ya lo envió me voy acá a administrar los documentos le digo que si abro y aquí ya lo tengo voy a abrir el dibujo y aquí ya tengo mi vista vamos a ver en qué me marca los anclajes estas son las vistas generales entonces yo aquí podría si le doy aquí igual que ahora la tengo en que escala 1.50 entonces tendría que hacer un acotamiento después que cuadre la escala pero como el tamaño está bien aunque todos ya están iguales porque aquí bueno no me indica aquí la escala bueno voy aquí a etiquetas voy otra vez marco acá puedo marcar que este es mi mi altura puedo marcar mi altura acá vamos a ponerlo desde aquí marqué mal vamos a ponerlo hasta aquí que era no así 5.000 vamos a ver acá esa es la altura que tengo aquí debo de buscar hasta donde me ve los 6.000 ¿verdad? porque ya nos he dicho que era 6.000 pero ahí la está incluyendo con todo y vamos a hacer otra aquí es decir que desde aquí voy a tomar esta altura desde aquí esta sería la altura de la columna solamente para que vendiera después ustedes cada quien pone su cota ah no la columna va a quedar un poquito más pequeña ¿verdad? porque le hicimos un corte esta sería la altura de la columna o sea que 6.000 tiene que haber hasta aquí vamos a comprobar eso acá la borré voy a decirle que este es aquí voy a poner desde aquí desde la placa base hasta aquí arriba mira aquí están los 6.000 ¿ves? entonces la altura de los 6.000 quedó incluida la placa base pero este detalle me lo va a dar la me lo va a dar la pero es que no quiere no quiere guardar la información este detalle me lo va a dar la cuando haga el listo acá bueno se me quedó corrido pero ahí así es la cosa y este le podrían poner que este es la vista este es que es una vista frontal y ok y así mismo puedo traerme la otra vista vamos a traernos acá vamos aquí a avance otra vez vamos a ponernos por aquí en izquierda entonces nos voy a volver a poner mi sistema de coordenadas el scp le voy a poner en universal una vez que esté acá voy a ponerlo lo puedo poner en la izquierda o en la derecha voy a ponerlo por la derecha lo pongo en la derecha miren y aquí en la derecha vuelvo a marcar el sistema de coordenadas y le digo que sea en vista listo y voy a mandar mis etiquetas voy a decirle que al mismo plano lo quiero mandar en planos existente plano 1 acepto ya me lo envió y ahora mismo procedimiento me voy acá a documentos administrar documentos acepto y el programa por defecto quiere ese archivo vamos a ver acá abrir dibujo miren aquí lo tengo vámonos aquí desde aquí no aquí y aquí le vamos a decir que este es una escala 1.75 aquí también podemos rotar los planos si queremos tenemos una serie de parámetros aquí que podemos hacer esto es bueno los programas que son bastante completos y y bueno explicar función por función o decir que se conocen todas las funciones pues bueno serían mentiras voy a agarrar todo esto que está acá lo voy a desplazar voy a ponerlo por aquí voy a ponerlo por aquí voy a ponerlo por aquí y aquí le pondremos no sé una vista lateral y listo ya podríamos decir bueno que tenemos este plano de vistas generales este ya lo podríamos dejar así le podemos agregar cosas le podemos quitar ahora sí ahora sí vámonos a otra vez a nave industrial me voy a ir si queremos hacer ya queremos ver las etiquetas de todo podríamos hacer vamos aquí voy a ir una vista escp otra vez hay que tener paciencia aquí universal voy a irme aquí una vista frontal estoy haciendo todo esto para que vamos con detalle de dónde salen las cosas voy a vamos a ver si hacemos voy a hacer una vamos a hacer una vista con etiqueta esta sí le vamos a poner en otro plano nuevo vamos a hacer en otro plano vamos a ver las etiquetas que nos da y cómo podemos cómo podemos ir adecuando nuestro proyecto acá está estamos en 3 verdad este es el me lo mando mal bueno parece que me lo mando vamos a ver aquí una cosa forzar vamos a dar aquí forzar actualización y vamos a ver acá bueno y si les gusta lo que está viendo si les parece interesante o de utilidad los invito a suscribirse al canal a darle like a compartirlo y a recomendarlo la idea es pues bueno que mientras más visualizaciones tenga y mayor interacción tenga este con el público pues así pues voy creando más contenido para todos ustedes aquí está actualizando todo esto vamos a ver acá que nos ofrece pasa que tampoco quiero hacer muy largo el vídeo pero vamos a ver aquí algo interesante vamos a ver en tres entonces viste aquí me está diciendo que en el dibujo uno tengo una vista frontal una vista lateral y una vista en planta estoy en tres ahorita y aquí me está especificando lo que tengan uno y este nombre por supuesto lo puedo cambiar estoy en tres voy a abrir el dibujo entonces mira todo lo que me da y me está diciendo aquí todo como es también esto es una correa c 120 por 2.5 también me las está definiendo todas me está definiendo cada uno de los perfiles que se ve aquí las planchas y todo pero a veces esta información es como muy muy esta información es muy es como muy extensa y aquí me está marcando que esto que está aquí y esta l que está aquí este angulito que está acá este mira que me dice un l de 4 pulgadas por 3 por un cuarto es este ángulo que está acá todo esto que está aquí son las correas y eso me lo está mostrando el acá estas peles que están acá mire el hcs es la columna la plancha de 6 milímetros por 100 en la que está acá tengo un ángulo también me está mostrando todo esto no sé qué pasa que esto yo debería limpiarlo miren cómo vamos a hacer esto como todo esto yo debería limpiarlo pues esto va a ser como muy engorroso entonces lo que le quiero explicar es que yo me puedo ir aquí ya vimos las etiquetas pero yo puedo insertar acá una etiqueta estoy aquí pero yo quiero saber qué perfil es este que está acá entonces me busco acá y voy a generar insertar vamos a ver aquí una etiqueta yo toco esto acá aquí es es que tengo esto como insertar una etiqueta toco acá y esa etiqueta 101 si se acuerdan de lo que hicimos ahora que 101 era tal cosa bueno eso tenemos que hacerlo aquí entonces como yo te debería de ponerme eliminar todo esto entonces tendría que hacerlo manual y empezar a borrar todo esto para limpiar todo esto yo mejor me voy aquí al once steel esto que está aquí lo voy a borrar me voy al once steel voy a hacer lo mismo pero con esto scp le voy a decir vista y voy a decir que me levantó aquí quiero hacer varias cosas me voy otra vez estilo de dibujo le voy a decir que sin etiquetas y voy a modificar ajuste porque ya me lo mando ese que me lo mande el mismo 3 a planos existente que me lo mande este 3 que está acá vamos a ver acá me voy otra vez a inicio administrar de documentos aceptar y aquí lo tengo tengo el 3 este se mantiene con las con este estoy entera acá voy a abrir el dibujo voy a cerrar esta paletica acá y vamos a dar este dibujo así como está bueno voy a desplazarlo verdad voy a desplazar un poco voy a dejarlo a la escala que está porque porque yo aquí me voy otra vez a etiquetas y cotas voy a insertar una etiqueta acá y esta me dice que es la la 117 pero bueno como manejamos esto aquí mero muy fácil voy a irme aquí donde dice ah aquí me dice mire insertar una lista de planos voy a darle clic y me dice que establezco un primer punto esa lista yo la voy a quedar acá le voy a decir aquí que me la en este espacio y en esa plantilla que quiero yo que me dé bueno que me dé la lista mire todo lo que me ofrece lista de materiales perfiles pletina lista estructurada ubicación de conexión al voy a decir que lista de materiales y listo acá me da esta lista que trae por defecto ahora yo tengo que decirle que me la actualice y aquí me dice actualizar lista vamos a esperar que la actualice esto tarda un poco porque él me va a hacer todas las marcas y me va a marcar me va a indicar a cabez y aquí yo tengo mire toda voy a desplazar y aquí tengo yo todas mis listas miren todas mis marcas la marca es bueno yo busco aquí la 101 que fue esta no me la hizo si vamos otra acá voy acá voy a cambiar mire aquí es aquí aquí el 117 mire que está acá 117 bueno si yo busco aquí el 117 pues el 117 me va a decir que es un perfil de 6 por 6 por un cuarto que tiene una longitud de 5.984 me da un peso y mire todo todo lo que me está dando acá entonces claro tendría que pero para no acepto esa numeración una por una pues voy a borrar hasta que un momento vamos a ver y cuando le digo etiquetas él me dice que si quiero aquí me dice que si múltiple le digo m puedo seleccionar todo esto que está acá le doy le doy clic y seguramente ahí me van a aparecer todas esas etiquetas y entonces si veo que son muchas mire porque se van a repetir mire porque bueno este 106 es este mismo que está acá 122 me va a aparecer pero me van a aparecer aquí me aparecen hasta los pernos me van a aparecer mucha información aquí me aparece que este es un 117 este es un 117 este es un 109 este que está aquí seguramente vamos a ver este 114 que está aquí es este mismo que está acá el mismo valor entonces bueno que me procede a mí bueno será bueno empezar a limpiar esto es porque está muchas veces entonces eso tiene su trabajo entonces ustedes deciden cómo lo hacen yo por lo menos empezaría aquí empezaría o lo voy marcando uno por uno si lo voy marcando uno por uno pues perfecto porque me están apareciendo demasiado me aparece mucha información entonces voy a dar aquí voy a ver si puedo voy a ver si puedo deshacer todo esto creo que no bueno bueno entonces eso queda de parte de cada quien ahora voy otra cosa otro detalle si yo quisiera ver este detalle que está acá viste porque aquí me aparece 124 me parece repetir muchas veces vamos voy a limpiar esta zona acá digamos que queramos ver este o aquí vamos a hacer lo que está limpio yo quiero ver esta quiero hacer una llamada me dice que seleccione una vista un detalle voy a seleccionar un detalle en la llamada lo que pasa que tuve que cancelar porque ahorita los programas este dura solamente media hora entonces cuando llegue ese se me cae automáticamente entonces tuve que verificar ahí entonces me dice que seleccione una vista del detalle voy a ponerme acá y ahora seleccione una vista del detalle voy a poner esto por acá voy a generar una ventanita acá y el detalle le doy click y esperemos a que momento e inmediatamente vamos a ver como aquí está y me dice que este es el A003 ese detalle ese detalle me aparece acá voy a poner acá voy a agarrar esto voy a desplazarlo como para ponerlo aquí a su lado y aquí me está diciendo que este es el detalle A003 la escala y me está marcando todo lo que tiene ese detalle y claro entonces yo aquí podría como le digo esto es pues esto sí que hacerlo manual esto hay que agarrar y empezar a y aquí me está diciendo que este es el HSS este es la placa la PL12 y este y el tipo de placa que tenemos acá vamos a quitar el también y así se va armando y aquí me está marcando el tipo usted busca que es un M16 por 50 busca acá y puede buscar que esté aquí con la con esa etiqueta pero aunque esto debería decirme ah bueno lo que pasa es que no me está dando en este caso yo aquí tendría que poner una etiqueta pero me dice que es igual tendría que buscarla acá aunque aquí no me está dando las la descripción ni el número tengo que buscar acá la PL12 le tengo que buscar acá la PL12 mire y aquí me está dando la medida 300 por 300 la PL8 tiene 250 por 250 y la otra tiene 6 tiene la PL6 tiene 100 por 6.3 ve y aquí me está indicando todo esa es una de las opciones que tenemos acá pudiéramos hacer un corte también vamos a crear una sección me dice que seleccione la vista del detalle vamos a decirle que acá primera esquina vamos a poner aquí F8 segunda esquina vamos a ver que me sale a que momento aquí vamos a esperar a que momento para ya ir terminando para no ser muy largo el archivo porque como les digo esto es vamos a ver a que momento espérense un momento vamos voy a cancelar esto acá voy a cancelar voy a crear vista de sección vamos a darle click me dice selecciono la vista del detalle vamos a poner que sea aquí listo le doy click selecciono la vista del detalle será aquí primera esquina del detalle segunda esquina y le indico hacia dónde ah bueno lo que pasa es que estoy haciendo mal porque estoy marcando una sola flecha quedar vista acá primera esquina segunda esquina vamos a ver creo que estoy haciendo mal acá este porque es un corte entonces debería aparecerme las dos flechitas vamos a esperar acá un momento mi segunda esquina de la ventana especifique aquí está el corte bebé ve y algún en algún lado en alguna parte tiene que aparecerme ese corte ve y aquí lo tengo entonces voy a volver vuelvo y repito acá vamos a ver aquí y me dice que bueno a mí que me había hecho un corte primero a que aquí lo tengo este es el corte que hice después y aquí me está diciendo vamos a ver es que hice varios lo que pasa es que como tengo la computadora lenta no como tengo la computadora lenta vamos a hacer esto que está acá vamos a desplazarlo y voy a irme acá si lo que pasa es que mira todo lo que me generó porque no me di cuenta voy a desplazar esto que está acá y me voy a ir voy a quitar el F8 y voy a irme acá entonces bueno podríamos decir que el corte bebé es este que está acá mire y aquí lo tengo ahí se lo trajo todo vamos a agarrar este trocito vamos a suprimir esto esas son las cosas que tenemos que tener que tener que tener cuidado esto hay que limpiarlo me generó todo esto acá si no bueno para no perder mucho tiempo vuelven a hacer hacen el procedimiento porque es que si borro esto acá me borro todo me borro aquí está es que la computadora está pesada porque son muchas cosas mire y aquí me muestra me muestra esto esto es igual aquí podemos ver mire como cuando cuando hice las platinas mire me quedaron están mal ubicadas seca igual esto hay que hacerlo manual lo podemos agarrar lo pueden lo pueden limpiar aquí me estaba especificando el tipo de soldadura a fafa que falta el tubo aquí el perfil a lo mejor fue que lo borré y bueno así es como se plantea en otro dibujo para la próxima clase porque ya me estoy extendiendo bastante con esto se me han empezado los vídeos para la próxima clase voy a ver le voy a generar otro tipo de plano a ver cómo podemos ir armando nuestro paquete de todas maneras ya tenemos bastante avanzado ya tenemos uno acá mire y en presentado y estos que están acá pues igual de igual manera hay que los haciendo así lo más importante es esto que tenemos acá porque con esto que trabajamos en planta con esto que van a trabajar los 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 digamos los trabajadores los encargados de la obra porque ya saben las medidas las distancias que tiene cada cada elemento y con esto se va y con esta etiqueta pues se van guiando así que bueno espero que haya sido de su agrado también de su utilidad que les haya servido para su desempeño profesional y los espero en la próxima oportunidad así que no me queda más nada que invitarlos a suscribirse al canal a darle like a compartirlo será hasta una próxima oportunidad y y y y y y y y Gracias por ver el video.